...de casa aplaudiendo el talento que muestran. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, si ya estamos listos, por favor, que se presente la siguiente persona, Anita. ¡Ay, hermosa! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué me da? ¿Estás todo bien, mi amor? ¡Sí! ¿Lista para bailar? ¡Sí! Bueno, entonces, te dejo el espacio. Te veo en un ratito. ¡Gracias! 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 ¡Hermosa! ¡Felicidades! ¡Qué bonito, corazón! ¡Gracias! ¿Ya estás respirando tranquilamente o sigues agitada? Bueno, aunque te vi que bailas padrísimo. ¡Qué elasticidad tienes, hermosa! ¡Gracias! ¿Cuando bailas, qué sientes que eres? ¡Platícame! ¿Qué sientes? ¡Emoción y alegría! ¡En verdad! Oye, ¿y ya te viste que pareces toda una princesa? ¡Sí! Mira tu corona, muéstrala a la gente tu corona, te ves hermosa, corazón. ¡Qué bella! ¿Y te gusta lo que bailas, mi vida? ¡Sí! ¿Sí? Oye, ¿te gusta el color dorado? Porque veo que es color dorado. ¡Sí! ¡Perfecto! Bueno, vamos a presentar ahorita a Asalia. Ahorita nos vemos contigo, Jime. ¡Cuídate! ¡Bye! ¡Bye!